¡Suscríbete al canal! No necesariamente caracterizada pero sí inspirada Entonces basándome a los colores que utiliza Sailor Moon Y el color de sus ojos es el maquillaje que vamos a realizar el día de hoy Así que obviamente que vamos a utilizar el delineador negro Vemos que trae celeste, ojos grandes Trae también lo que vendría a ser acá los rubores rositas Así que vamos a empezar primero a tratar la piel Número uno vamos a utilizar este de aquí que es minimizador de poros Este de aquí es de Medicaid Así que lo voy a utilizar acá Mientras tanto que vamos a ir con... La base lo voy a hacer al último Voy a empezar con los ojos Pero mientras tanto lo voy a dejar aquí con el minimizador de poros Ya está haciendo calor en sí por acá Entonces vamos a utilizar esto Hay música de fondo que es de mis vecinos Entonces ojalá no se filtre para que no haya problemas con YouTube Me van a estar viendo tomando agua porque... 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 Yo me lo he manejado con la garganta medio fastidiada Entonces por eso es Yo estoy utilizando la cremita El minimizador de poros de Medicaid En mi zona T Que es la zona que tengo yo más complicada Entonces voy a colocar aquí Mientras esto se va evaporando Vamos a ir con los ojos Yo creo que empezamos con las cejas Yo creo que sí Vamos a empezar con las cejas Así que el producto que ustedes saben que siempre utilizo Es este Pomada de Bogue Pomada de Bogue Que es este de aquí Un betún pomada para cejas Trae 4 gramos Es de Bogue De larga duración Es así En pastita Utilizo este lapicito Este pincel que es de la marca Saison Que es así como biselada Entonces solamente cojo producto Listo Y acá ya me lo peñisqué Porque no estoy acostumbrada a ver granito Y me fastidia Me incomodo Para empezar con las cejas Vamos a peinar Obviamente la ceja en la dirección que tú quieras Obviamente que yo prefiero para atrás Las levanto un poquito Y luego las peino Igual acá Sabemos que todas las cejas no son iguales Así que no se frustren si no les sale igual Yo ya me acostumbré a no frustrarme Sé que no me va a salir igual Nunca Entonces Igual como ustedes Si les sale igual Perfecto Bien Algo que mencionan mucho las chicas Que son tromes en cejas Tromes tromes Es que Cuando hagamos la línea La línea no lo hagamos Digamos que Donde inicia O la parte de aquí Donde estamos las cejas hacia arriba Haciendo hacia abajo La primera línea que se hace es de abajo La voy a pintar de acá Y luego voy a subir Una sola línea Pero yo le hago líneas líneas Tipo mi dibujo Hago lo mismo Pero donde tengo el inicio de mis cejas Aquí No lo hago desde arriba Porque arriba también tenemos cejas Pero no lo hago desde ahí Le hago una pequeña curva Y lo bajo En punta Y ya está Ahora toca rellenar Con lo poco que me queda aquí De la pomadita Lo relleno Como Sailor Moon No tiene tan marcado Lo que vendría a ser las cejas Entonces vamos a dejarlo así Solamente las relleno Y ya está Trato esto de subirlo un poco Porque si se dan cuenta Aquí está marcado Entonces Lo trato de subir un poco Y si no funciona con eso Recurro al spoolig Este Y lo difumino Basta y sobra Listo Con las cejas Ya hemos terminado No suelo perfeccionarla Las dejo ahí nada más Ya eso lo haremos con el corrector Ya que el minimizador de poros Ya se ha absorbido Ya no lo siento Aquí así como que súper Ya empecemos a hacer el ojo Vamos a utilizar como base En el ojo Este corrector Este es de Essica Vamos a dejar la piel bonita Vamos a utilizar Esta esponjita chiquitita Tengo aquí mis brochitas Como he estado utilizando Las brochitas Traje mi limpiador Que es este de acá De DuColor Y vamos a limpiar Vamos a coger un poco Del tono Hada Como lo quiero para contraste Quiero que quede aquí Justo en el huesito Y lo vamos a levantar O vamos a subirlo ¿No? En pequeños círculos Lo que sí creo yo Que debía hacer Es sellar el párpado Porque muchas veces Las sombras No suelen difuminar De manera correcta Cuando tienes corrector Y no sellas el párpado Utilizamos el tono Fulani De la paleta Mascarada Lo voy a concentrar Más Más aquí Miren ahí está Esa intensidad Lo voy a concentrar Ahí Justo ahí Donde es la hendidura Entre mi párpado móvil Y mi párpado fijo Ahí mismo Miren Y solamente voy a subir Suavecito Lo malo de este pincel Es que es sintético Y pica Solo poquito Nada más Lo que sí me voy a enfocar En esto Es el hecho De la piel perfecta Vamos a ver Cómo nos sale La piel perfecta Nada más Lo subo un poco Sin llegar A donde está Mi contraste Porque no quiero Que se pierda Ese contraste En círculos Pequeños círculos Vamos a utilizar Una brocha Que sea lengüita De gato Como esta Vamos a limpiarla Un poquito Listo Vamos a utilizar Ahora Esta brochita Esto no es Un cat crease Porque tampoco Sé hacer Un cat crease Pero es más que todo Para poder Dejar Una pequeña Base Y poder colocar El tono Dorado Como que La división De estos De estos colores ¿No? Listo Ya tenemos Ahí Lo que voy a hacer Es un poquito Como que No sé cómo decirlo Como que Comprimir Ahí El corrector Con esta esponjita Un poquito Nada más No voy a retirarlo Solamente Comprimirlo Un poco Nada más Ahora vamos a utilizar Un tono dorado Pero No estaba segura De qué tono dorado Utiliza Porque ustedes saben Que en tonos dorados Hay varias tonalidades Como que el dorado Con efecto café O el dorado Navideño Que es este de aquí Que es tipo escarcha Pero no me gusta tanto Pero el tono Mía En la paleta De Kawaii Doll Está muy bonito Entonces vamos a utilizar El tono Mía Siento que ese color Da mucho mucho mejor Vamos a utilizar También nuevamente Una brochita Lengua de gato Y lo vamos a presionar Ahí está Mira Yo creo que en el lagrimal Voy a tener que utilizar Otro Color Esto solo Lo voy a presionar Ahí nada más ¡Suscríbete al canal! Ahora lo que vamos a hacer es Lo voy a hacer la parte de abajo La parte de abajo Va a ser color Primero es que nosotros Pintemos de color blanco La línea de lagrimal Pero como yo no tengo blanco Tenía Pero ya no tengo Tengo que comprarme Voy a utilizar Con esto de acá Para dejarlo claro No sé Cómo me vaya a ir Antes no lo he utilizado Así Así que vamos a ver Cómo me va No sé Si se ve No Si se ve claro Entonces vamos a ver Qué tal se ve Listo Ya está La línea de agua blanca Ahora Lo que vamos a hacer ahora Es utilizar Un tono celeste Eso lo voy a utilizar De lagrimal Hacia la mitad Vamos a hacerle Que sea pegadito Si después de esto Porque falta todavía Colocar el corrector Este se pierde Lo vamos a Lo vamos a resaltar más Ahora vamos por Los Por el delineado Que creo yo Que es parte fundamental De este maquillaje El delineado Va a ser súper marcado No va a ser un delineado Que no pase desapercibido Sino marcado Este va a tener Cola ancha Pero línea delgada Vamos a empezar Ahí Donde en el final De mi ceja Le voy a hacer Una línea Ahí está Ahora Vamos a Anchar la línea Ahí está Para que esto sea Efecto ojo grande Tengo que bajarlo ¿De acuerdo? Aquí lo vamos a Bajar un poco Ahí Para que una Con la parte de abajo Con la línea de agua Para que se una Y se haga Un solo triángulo Miren ¿Vieron? Bueno Yo lo veo No sé Si ustedes lo ven Así Mucho más negrito Hay que pintar La línea De arriba De los ojos Eso va a hacer Que se crea Como que hubiera Más pestañas Entonces Ahí está Yo creo que está Bien ya El tema del delineado Y si Colocar un poquito De sombra negra Eso lo voy a colocar Al final Un poquito de sombra negra Aquí abajo Y claro Están pestañas postizas Pero Me voy a hacer Aquí Lo que vendría a ser Ya La parte del rostro Vamos a empezar Con lo que vendría a ser Correctores Como queremos Tener una piel Bonita Una piel Súper Súper bonita He traído Mi pincel De correctores Este de aquí Es de Expert 5 De Essica Así que Vamos a utilizar Ahora Como yo tengo Aquí Esta parte De acá Roja Vamos a utilizar El tono Este de aquí Que es medio olivo Verde medio olivo El tono olivo Vamos a colocar aquí Que son las rojeces Que tenemos Vamos a colocar Acá Acá Este medio olivo Acá también tengo Aquí Entonces La idea es Más enfocarnos Ahora En la piel Súper Súper Bonita Entonces Vamos a Trabajar En la piel Es algo Que no haría Yo Así Tal cual No lo haría Pero La idea De hoy Es distinta ¿No? Hoy nos enfocamos En la piel Y pues Los ojos Creo que Está bastante Bien ¿No? Si No les parece Este Obviamente Que lo pueden Decir Voy a presionar Nada más Y Voy a dejar Así Nada más Para que vean Ahí que se Neutraliza Esas rojeces Que uno tiene En el caso mío Es porque Estoy con No es alergia Porque la alergia Yo la sé manejar El tema del polvo Del ambiente Cambio de Clima Yo lo sé manejar Este no Este es Distinto Estaba Supurando Pus Entonces Me tuvieron que hacer Una cirugía Ambulatoria Esto fue Una posta Que se acercaron A mi casa Simplemente Fa Agarraron Ni siquiera Le podían colocar Anestesia O sea Trajeron El bisturí Y cortaron Y era así Sentirlo Lo sentías Ahí Eso fue Eso no es Muy mala experiencia Que he pasado Obviamente Que esto no tiene Nada que ver Con el doctor Ni nada por el estilo Sino Soy yo Yo tengo Muy malas experiencias Con el tema De los dentistas O odontólogos No me va bien Por eso es que Porque yo soy Muy cobarde Para esto Entonces Todo me va mal En este caso Por eso es que No suelo ¿Cómo decirlo? No me gusta Nada que tenga que ver Con los dientes Nada que tenga que ver Con la boca No me gusta Bueno Ya difuminamos El corrector De tonalidad Olivo Acá todavía tenemos Otro tipo de colores Como los colores oscuros Estos tendrían a ser Como que colores marrones Podríamos primero Corregir las ojeras Con este de aquí Que es un color salmón Vamos a utilizar La misma paletita Pero vamos a utilizar Ahora el tono Salmón Que es este de acá Este menciona Que corrige ojeras En temas de Corrección En esta presentación Es el que más Me ha gustado Usamos el de Sison Pero no No me gustó Tanto Este es el que más Me ha gustado Estuve viendo Un reciente Video De Martín Donde habló Justamente De los productos De catálogo Que a él No le ha ido Nada bien Y que no compraría La mayoría Creo que el 80% De la colección De maquillaje Que yo tengo Es de catálogo Y las veces Que lo utilicé Que he comprado Más que todo Han sido por temas De prueba Para ustedes Por temas de gusto Hay en específico Algunos Que sé que sí Funciona Y funciona Y funciona bastante bien Claro está Que no a todos Nos va a funcionar De la manera Este Digamos que a todos Por igual Todos no tenemos La misma piel Todos no tenemos No sé El mismo resultado No lo sé Todos no nos alimentamos igual Por eso que no tenemos La misma piel Entonces Obviamente que no vamos A tener los mejores resultados Yo Este Yo vengo utilizando Este tipo de maquillajes De catálogo Hace años Desde que mi hermana Tenía 18 años Y yo tenía 15 años O sea Me gustaba mucho El labial del Mr. Rose Que es el labial de Essie Entonces Hay productos Que sí A mí me encantan Y no los dejaría Que son Estos de catálogo Pero obviamente Comparando Cuando ya empiezas A conocer otras marcas Si te das cuenta De que Por el precio Hablo El precio Es demasiado Demasiado Exorbitante Es demasiado alto Para un producto Como este Ejemplo No me recuerdo Exactamente Este cuánto estaba 35 38 Claramente Podría estar Un poco menos Pero Este Por ejemplo Creo que estaba Esto 50 49 Que es este De aquí Yo No volvería A pagar Pero es un buen Producto Pero no volvería A pagar Tanto 50 soles Por esto Yo creo Que depende Mucho Del tema De lo que Vendría a ser Los precios Los precios Si son elevados Eso si Tiene mucha Mucha razón Martín Que los precios Son súper elevados Bueno Porque hay Otras marcas Que te pueden dar Un mejor efecto Con menos cantidad En costo Más económicos Eso pasa ya Cuando empiezas A conocer marcas O sea No te solo Te cierras Cuando tú eres Consumidora No solamente Te cierras En una sola marca Trata de Ver otras marcas Que están Más económicos Algo que escogen O porque escogen En este caso Este Escogerían Lo que vendría a ser Marca por catálogo Es porque a veces No te cobran al momento O tienen un plazo Establecido para cobrarte Y Esa es la facilidad Que se le da Por parte de maquillaje De catálogo Que no se da En una tienda Entonces Si tú quieres Conocer otro producto Quieres probar otro producto Ahorra Ahorra Y ándate No sé Cómprate Y ve tú Que tan diferente Pero también Mire por ejemplo Yo último he ido A Mega Plaza Estaba viendo marcas Como Maybelline Marcas como No me recuerdo Que más marcas No me gustaron Para nada Sus sombras Y siento yo Yo Porque yo lo he probado Aquí Que las sombras Por ejemplo De Kawai Princess Son mucho mejores Las sombras De lluvias Mucho mejores Hay sombras Que todavía me falta Probar De Essica Que son mucho mejores Pigmentan Súper mejor Pero bueno Este Ya Ya terminamos Con el tema De los correctores Acá como que me falta Un poquito Voy a utilizar Esta esponjita Que la amo Esta esponja Es de Esica Es linda Ay no Todo el día me gustaría Estar así Saben que Hace poco vino Este Nala Que es Bueno La dimos en adopción Se llevó esta Y le estaba dando Picotazos Mire En ese rato No A correr A agarrarlo A desinfectarlo Aquí no puedes dejar Nada en la mano Ellos se llevan todo Y hemos tenido que Colocar puerta Tras puerta Para que no se lleven Nada Están Súper traviesos Listo Hasta incluso Romario Que es un perrito Ya más de edad Ha retrocedido total O sea Era antes Digamos que Así correcto Él no lo hacía Porque no lo hacía Obedecía Ahora no Yo creo que Eso ha hecho los celos Listo Ya tenemos el rostro Por parte de los correctores Ya está Lo que voy a colocar ahora Va a ser Una base Estaba pensando Si coloco una base O no No he traído base Entonces No sé si colocarme Una base O no Voy a utilizar Más corrector Porque veo que acá Todavía se ve Un poquito Hundido Vamos a utilizar De esta marca Que es de La marca Elf Aquí en Perú No está tan barato Pero en Estados Unidos Esto por ejemplo Yo lo traje De De la marca La compré En la tienda De Yerf Que me costó Como 4 dólares Creo 5 dólares Aparte Del envío Claro Vamos a colocar Aquí un poquito Más Y saben Que creo Que no voy a Colocar más base Voy a sentir Que está súper Pesada la piel Algo que me doy cuenta También que En mi inminizador De poros No hizo Bien su trabajo O hay un producto Que hizo resaltar Mucho más Los poros Vamos a terminar De difuminar Este tiene Algo bueno Y algo malo A ser muy fluffy No se tiene Tanta precisión Entonces Ese es algo bueno Y algo malo Vamos a terminar Aquí Para mi corrector Favorito Favorito Es el de Maybelline No le he vuelto A comprar Es el Medium Mojen Es ese Mi corrector Favorito No le he vuelto A comprar Lo estuve buscando Hasta cierto Tiempo En páginas web Pero estaba muy caro Entonces no lo compré Yo creo que Ahí está bien Sí Y creo que Si voy a utilizar Base Voy a utilizar Una de Natura Que es La Gold Que trae ese Efecto brillo Así que Ahora vuelvo Me estuvieron preguntando La vez pasada Voy a colocar Solo dos Pompitas Ya está Y vamos a Colocar En el rostro Primero Toque 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 Yo me acuerdo Que utilizaba La base En los correctores De Jordana Muy bueno Este Tiene olor Si en caso Lo adquieren Saben Tiene olor Estuve adquiriendo La base De Jordana Bueno no era base Era corrector De Jordana Y una vez Que era Creo que era verano Fui a mi trabajo Con la base O el corrector Oscuro Y estaba súper Bronceada Bronceada mal Todos me decían Oye que pasó Está súper bronceada Y yo Ah sí Es que fui a la playa Mentira No fui a la playa Pero me gustaba El color Que me dejó Algo que Mencionarles Con esta base Es que es Construible Yo no siento Que sea Alta alta Cobertura No Pero sí Que es Construible Y que no es Nada pesada Me gusta Presionarla Y difuminar Ahí No sé Si ustedes ven Todavía suele Verse ahí La marca Del granito Entonces No es que Cubre total Yo lo veo Aquí Súper rojito Ustedes creo Que lo ven Un poquito Menos de rojo Pero ahí está Vamos a terminar Me gusta cuando la esponja Está así húmeda Me gusta Ya Vamos a dejar un poquito Aquí por el cuello Yo sé Que ustedes ven Que está claro Pero no es tan claro De verdad No es tan claro Como les comento Es una base Que se puede Construir No es una base Que no la puedas Construir Listo Ahí están Vamos bien Ahora Vamos a ir A terminar Los ojos Quiero Utilizar Ya está el celeste En sí Ahí Voy a utilizar Un poco De color negro Vamos a utilizar Este de acá Que es de Size sobre el quinteto A sellar Todo lo que hemos Colocado en la base Voy a agarrar aquí Y lo vamos a colocar Acá Voy a colocar Esta primera Porque Todavía no Pinto el lagrimal Me olvidé Que tenía que pintar El lagrimal Pero eso lo voy a colocar Después Voy a rizar primero Las pestañas Que ya tengo Ahí está Ya Vamos a utilizar Esto Este Suelo cortarlas Porque Este Siempre son mucho Más grandes Que mis ojos Entonces Vamos a medirlas A ver Mala la idea De No creo que Sí está bien Sí está bien Fue mala la idea De rizarlas Hace tiempo Que no utilizo Este Esto de acá No utilizo Ya Vamos a utilizar Un poquito Nada más Este es de color Negro Bueno es color Plomo Pero Luego yo la pinto Cuando Si se nota La pinto color Negro O creo que Cuando se seca Se queda negro No recuerdo Lo vamos a dejar Este aquí Que seque un poquito De verdad Que sufro Bastante Bastante En Utilizar Estas Pestañas Estas de acá Allá De acá Que sequen Estas ya secaron Así que voy a utilizar La pincita Esta de acá Y crucemos los dedos Miremos hacia abajo Y ya manché Vamos a pegar Una Real Me manché Ya Y la otra Y miren No se pega Vamos a dejar Presionado Un momento Y lo vamos a Regresemos 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 Aquí Acá No Me va a hacer llorar Y ya me manchó El maquillaje No se como Las demás Chicas Así Todos los días Pueden usar O cuando se maquillan Siempre utilizar Pestañas Postizas Wow Ahí está Vamos a esperar Que seque Porque No se si logran ver Ahí un poquito Como que se manchó Vamos a terminar De presionarlas Listo Después de sufrir Y sufrir Y sufrir Ya están las pestañas Voy a utilizar Máscara de pestaña Para poder unirlas Esta de acá Que es de Essica Es la Mega Full Sight Es esta de acá Vamos a utilizar Con mucho cuidado Porque ya antes He hecho eso Y se iba la pestaña Ahí está Igual acá Esta recién Se está pegando Así que hay que tener Cuidado con esta Y vamos a pegarla Ahí está Ahora lo que voy a usar Es en la parte de abajo Con mucho cuidado En las pestañas de abajo Ahí está Para que se vea Mucho más grande Del ojo Ahí está Miren Listo Esto ya sería Por parte de las pestañas Ahora vamos a hacer El lagrimal Que es algo que quería hacer Vamos a utilizar Este lápiz blanco Este lápiz blanco De Essica Y lo voy a colocar Aquí en el lagrimal Tipo Una C Así Muy bien Una C Listo Vamos a colocar Vamos a colocar ahí Un poco de brillo Voy a utilizar De Kawaii Doll No De Kawaii Doll No Vamos a utilizar De la máscara De El tono Giza Vamos a utilizar Ese tono Giza Con una brochita Así Chiquita Nada más El tono Giza Vamos a ver Y lo vamos a pegar Ahí nada más Ahí está Lindo tono Hermoso tono Hermosísimo Lindo Y vamos a utilizar Este mismo tono En la parte De arriba En la parte De arriba Aquí Un poquito Miren En la parte De acá En lo que es En el huesito Vamos a utilizar Voy a utilizar Esta brochita Con este mismo tono Y lo voy a Colocar acá Justo ahí En ese arco Miren Como se ve Está bonito Hace mucho Que no me maquillaba En serio Ya se había olvidado La pigmentación De la paleta Pero obviamente Que de la marca Lluvias Siempre tienen Excelente Pigmentación Es bien difícil Encontrar una Que no pigmentea Todas las que tengo yo Todas pigmentan Y si lo ven Que está Muy raya Entonces Ya saben Qué hacer Utilizan La brochita Con el contraste Y lo terminamos De difuminar ¿Dónde está La brochita De contraste? Eso es lo malo De todo Calamalu Ahora les muestro La brochita Ay, perdón Esta es la brochita De contraste Y vayámonos aquí A terminar De difuminar Que no se vea Muy marcado Sino que Sino que Este está Encima De todo Ese brillo Listo Ahora Lo que vamos a hacer Es Ya está todo El ojo Como pueden ver El ojo Literal Se ve un poquito Grande Ya El rostro Ya lo terminamos Vamos a utilizar Ahora Rubor Vamos a utilizar Rubor Iluminador Y contorno Vamos a contornear No estaba segura Si utilizar El de crema Porque ya utilicé Polvo Entonces Vamos a utilizar Mejor En el polvo De estudio Look Este de acá Me encanta La combinación De estos dos Me gusta muchísimo Así que vamos a utilizar Esa combinación Así que nos Nos vamos a la segura Voy a utilizar Esta brochita Que es especialmente Para eso Porque si se dan cuenta Es así como tipo corte Esto es también De Ducolor Creo Vamos a ver acá Creo que es de Ducolor Ah no Perdón Es de BH Cosmetic Voy a concentrar aquí Ahí está Vamos a crear Dimensión En el rostro Vamos a profundizar Ahí está Música Y lo vamos a colocar Aquí Vamos a quitar un poquito El exceso Y vamos a colocar Aquí No sé si lo logren ver No sé si se aprecia En pantalla Ahí está Miren Vamos a colocar nuevamente Creo que La luz No 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 lo capta Pero bueno Ya veremos después Cuando tome la foto Pero De verdad Se nota Súper Vamos a colocar Aquí un poquito En la nariz Para que lo vean Así Está hermoso Me encanta O sea Esto también Suele ser cargado Para salir a la calle Pero Si no quieres salir Súper Súper caracterizada De ella Este para mí Es un maquillaje Para mí Es inspiración De Sailor Moon Una inspiración No necesariamente Tiene que ser perfecta Porque ese es de acuerdo A tu inspiración Me encanta Está muy bonito Me gusta El iluminador Listo Ahora vamos Por los labios Como les comenté Estaba pensando No sé si Me falta un poquito De rubor Pero creo que está bien Como les comenté Estaba pensando En utilizar Esta tinta Porque ella Tiene el labio Meo rosadito Entonces estaba pensando En utilizar esa tinta No es así de oscura Es como que te deja una tinta Pero el labio Muy chiquito Pero no estoy utilizando Nada característico De ella Que es un tono Así como que Súper fuchsia Entonces estaba pensando En utilizar el labial De MAC Que es mi único labial MAC Que es el de tono De Barbie Pero creo que también Este tono Barbie No Creo que no O que sí No lo sé Vamos a utilizar Este tono Barbie No Hay otro Que sí creo que va a ser Juego con Lo que vendría No necesariamente Con el maquillaje Pero sí con Lo que ella Sería ahora Regreso Vamos a utilizar Este labial Que es el Extravery De Studio Look Así que Vamos a utilizarlo Es súper encendido De acuerdo Ya les voy a Ya les voy a avisando Está súper Súper encendido Miren Bueno Esto ya es el resultado Del maquillaje Al final salió siendo Muy pero muy llamativo Me gusta el tema De los ojos Para que los puedan ver El tema del labio Sí está súper llamativo Y pues quise Realizar ese maquillaje Por mi polera Que tengo Bueno mi polo Que tengo aquí Oversight Así que por eso Quise recrear Este maquillaje De verdad que me demoré Eterno O sea así como ven Está feo Pero me demoré Demasiado En poder hacer Estos moños Son súper complicados Y pues ahí está Para que ustedes Lo puedan ver Es algo que me hace Para mí distraer Y la verdad es que Simplemente lo quería Compartir Espero que realmente Les guste Este Me gusta a mí El tema de los ojos Ya Sí Por sí me gustan los ojos Pero no me gusta Tanto la combinación Que he realizado En tema de los labios Que son súper súper Potentes Vamos a cambiar Ahí de luz Para que logren ver Un poquito No sé Ahí cómo lo puedan ver Me gusta la piel En tema de la base Me gusta bastante Cómo ha quedado Y ahí para que puedan ver En un tono más cálido Miren Ahí lo dejo Bueno Petite Esto ha sido todo Todo por el video de hoy Espero realmente Que les haya gustado Muchas muchas gracias Por su tiempo Y nos vemos Hasta la próxima Bueno Petites Este ya es el maquillaje Sufrí mucho En hacer estos moños Que ya se me están cayendo Pero es así como queda Miren Véanlo No soy de hacer Esas miraditas Pero para que vean Y pues Hoy pues lo quería hacer Porque quería utilizar Mi polo De Sailor Moon Mi polo Oversight Ya en algún momento Les voy a enseñar Cómo me queda Miren Miren Te soges Miren Miren Que reconciliation Miren 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 Gracias.